Música Somos alumnas de séptimo grado y los invitamos a todos a que vengan al agasajo de los exalumnos que terminaron hace 25 y 50 años la escolaridad primaria. Estamos haciendo un montón de cosas para que vengan y que disfruten y que vengan al agasajo. Como todos los años la escuela prepara el agasajo a todos aquellos alumnos que hace 25 y 50 años terminaron su escolaridad primaria. Los alumnos de séptimo grado son los encargados de preparar el agasajo a los exalumnos. Los padres son los encargados de realizar la cena y bueno, nosotros como docentes somos las encargadas de la misa y del acto protocolar, que cerca de la fecha les vamos a estar diciendo los horarios. El agasajo es el 12 de octubre y el costo de la tarjeta es de 250 pesos sin bebida. Ya estuvieron enviando las invitaciones, las tarjetas se pueden conseguir acá a partir de la semana que viene en la escuela. Sí, la verdad que siempre tuvo éxito y la gente siempre nos brinda muchos comentarios positivos. Se realiza un gran trabajo, viene siempre gente de distintas partes de nuestro país porque hay gente que está viviendo muy lejos. Así que es una noche de reencuentro, de emociones, de nostalgia y que siempre apostamos a que vengan la mayor cantidad de exalumnos.